Carmen Villalobos rompió el silencio y habló sobre los rumores de su nuevo amor. Desde hace varios días, la querida actriz colombiana se ha visto envuelta en varias especulaciones sobre un supuesto romance con el actor Horacio Pancheri. Prepárense porque una nueva infidelidad sacude al mundo del entretenimiento. Y es que recientemente Carmen Villalobos estuvo confirmando el fin de su matrimonio con Sebastián Caicedo y al parecer ya esta famosa le dio una nueva oportunidad al amor. Pues recordemos que recientemente a esta famosa actriz se le ha visto realmente muy cariñosa con Horacio Pancheri, justamente en el programa Top Chef VIP, donde ella es conductora y el participante. Pero ahora la situación ha subido un poco la temperatura debido a que justamente aseguran que Horacio, para estar con la famosa Carmen Villalobos, le habría puesto el cuerno a su novia Isa Valero, quien justamente se estuvo convirtiendo en el mejor refugio luego de terminar su relación con Marimar Vega. Así que tal parece que este famoso actor ya le sigue los pasos al futbolista del Barcelona y al mejor estilo de Gerard Piqué le tiene sustituta a Isa sin que ella lo sospechara. Y bien se dice por allí que cuando el río suena es porque piedras trae. Sin embargo, por su parte Carmen Villalobos estuvo decidiendo también hablar al respecto sobre estos rumores. Y recientemente estuvo desmintiendo este supuesto romance que mantiene con el actor, quien además también recordemos en su momento fue novio de Gretel Valdés y de Paulina Goto. Y fue justamente a través de las redes sociales donde esta conductora estuvo pidiéndole a las personas no entrometerse en su vida privada y mucho menos estar creando rumores sobre su vida. Cuando entro a las redes sociales y veo todo lo que inventan de mi vida, y todos los días hay una noticia nueva, bájenle tres rayitas. Pero muchos aseguran que estas recientes declaraciones de la famosa solamente salieron a la luz para despistar la realidad sobre su nuevo romance con este famoso actor, quien aparentemente entonces, como ya les he mencionado, le estuvo siendo infiel a su pareja. Y es que los rumores acerca de la vida sentimental de Carmen Villalobos crecen cada día más, pues esta famosa presentadora también se ha visto relacionada con varias personas en los últimos meses, ya que en una primera oportunidad recordemos que se dijo que ella estaría saliendo con el actor mexicano, Lamb García, y ahora precisamente se ha mencionado que se encuentra saliendo con Horacio Pancheri. Comentarios que justamente surgieron a partir de una escapada que ambos tuvieron juntos. Todo indica entonces que la vida de Carmen Villalobos todavía va a estar en la boca de todos. Y es que luego de su reciente separación de su matrimonio, pues evidentemente muchas personas aseguran que ella ya tiene puesto el ojo en otro galán. Así que estaremos viendo en los próximos días si finalmente se confirma la información de que ella ya le puso el ojito a Horacio Pancheri, y si este realmente al final le estuvo siendo infiel a su querida novia. Sin embargo hay que destacar que por el momento Horacio Pancheri no se ha pronunciado al respecto. Y todavía si revisamos a fondo sus redes sociales, tiene muchas fotografías al lado de su novia Isa Valero. Pero lo cierto del caso es que cuando empiezan a cenar este tipo de rumores, nunca están muy alejados de una realidad. Así que toca ver si este famoso actor en algún momento tuvo un desliz con Carmen Villalobos y se arrepintió en el camino. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto sobre una posible relación entre estos famosos y si consideras entonces si harían una bonita pareja. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.